Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas La Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Esmeraldas, a cargo de René Díaz, inició una campaña de socialización de rutas alternativas que permita descongestionar los accesos al tráfico vehicular y peatonal mientras se ejecutan las obras de vialidad en el sector comprendido, desde el redondel de la policía hasta el puente de Tiaune. Para evitar precisamente los inconvenientes de tránsito, conflictos vehiculares, el riesgo de accidentes y favorecer a la movilidad tanto peatonal como de vehículos dentro del Cantón Esmeraldas. Un segundo tramo iniciará desde el redondel del terminal terrestre hasta Aire Libre y estaría previsto arrancar a partir del próximo mes. Tenemos expuestos en la página web del municipio estas obras, las cuales van a ser desarrolladas en su totalidad por el municipio de Esmeraldas. Por los inconvenientes se pide comprensión a los ciudadanos y se les recuerda hacer uso de las vías alternas. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas.